Amar Pa' que mande a tus chachachas Pa' buscarte pa' tu casa Y así te den el permiso Porque yo estoy que agonizo Yo quiero bailar contigo Y decirte en el oído Que me gustas demasiado Anda mi amor, está tarde para el bar Le cállate, pero te juro será agradable Anda mi amor, pide permiso a tu bar No habrá peligro, nada malo va a pasarle Lo más que puede pasar Es que te pego un calambre Llego el vestido a florear Y callenas naturales Que yo iré en liquilicao Con mi sombrero impermeable Que no falten alpargatas Pa' tumbarle paz del piso Que no hay como un baile de arpa Con buen cantante y artista Y si tú amé y no piso Con tu lindo camino Te invito sin compromiso Tú me gustas demasiado Anda mi amor, está tarde para el bar Que cállate, pero te juro será agradable Anda mi amor, pide permiso a tu bar No habrá peligro, nada malo va a pasarle Lo más que puede pasar Es que te pego un calambre Yo no quiero pervertirte con géneros extranjeros Ay extranjeros Solo quiero que disfrutes de mi jorongo tuyero Anda tuyero Cánceleme la revuelta De este golpe con yaguazo Ay con yaguazo Ya te cumplo mi deseo Destrequearte entre mis brazos Anda mi cielo Dame la oportunidad Quiero tomar tu cintura Bajo la luz de la luna Reflejada en tu mirada Que tu sonrisa encantada Encandile mi pupila Al sonrojar tus mejillas Con versos enamorados Que a un cielo azul estrellado Sea testigo de todo eso Cuando hay medio de la sala Tú me regales un beso Que retumba el zapateo dentro de tu corazón Tu corazón pa' que al latir en tu pecho Te haga más grande este amor Ay este amor Si llega a vernos tu padre Que no me arrugue la ceja Ay no, no, no Más bien que se une al grupo Y saque a bailar una vieja Maestro yustardilaza Jale este bordón cuereao Jale este bordón cuereao Toca el príncipe del arma Pa' este criollo enamorado Enamorado Jale la como le placa Que yo estoy acostumbrado Que yo estoy acostumbrado Que este bailador Se casa en la sala Pero es hogar Bueno pues Nos vemos en los bailes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!